Llegó temprano. Estamos comiendo el chicharrón. Yo le hablé en la tacha y yo iba a venir. ¿Iba a venir? A venir. Ah, a venir. Yo pensé que es para acá. Le despega el marido. Le dije, mira, dame el número de esa muchacha. Baila, ve en su bicicleta. No, pero ahí va y va y le abre por teléfono. Dame el número.